Muy buenas noches, ¿qué pasáis por Selection HD? Bienvenidos a nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Atlas, el segundo episodio vi que el primero os gustó bastante estamos con... Pimienta a la Negra, que no sé por qué te has puesto ese apellido Bongolo, si teníamos que ponernos todos Big Booty, pero bueno y con el contramaestre Kaku, el más inútil de toda la tripulación que fue el único que de hecho consiguió... Uy, me dejó la puerta abierta madre mía... Bueno, en el episodio de ayer fue el único que consiguió salvar el barco así que bueno, te asciendo a limpiacubiertas, Kaku, no está mal Muy bien! No, la verdad es que lo hizo bien la verdad, tío, porque yo la ligué pensando que no me disparaban, luego me paré bueno, Kaku, te doy yo el beneficio de la duda, ¿vale? De momento estoy siendo un buen pirata, la verdad, compañero. Si sigues así igual algún día podrás ser contramaestre y todo. Vaya, ni tan mal ¿Lo has visto? Bueno, en fin Misión de hoy, tenemos una isla la hemos colonizado un poco, poniéndole banderas, ¿vale? Tenemos que traer todo lo que hay dentro de ese armario a la costa, ¿vale? Y así empezar a hacer nuestra pequeña base, por así decirlo, ¿vale? La base no sabemos muy bien dónde vamos a hacerla pero seguramente la hagamos aquí en medio de la playa Hemos subido unos cuantos niveles porque hemos cogido la experiencia de aquí y ahora nos han dado un montón de... nos han dado un poco de... del doble de experiencia por cada bicho que matábamos, ¿vale? Bien, yo puedo hacer varias cosas del tema de la casa y todo eso, pero yo creo que lo más importante ahora mismo sería hacer la casa y, ojo al dato intentar tamear un animal porque es que hemos visto que esta isla está lleno ya viene de las cobras, chicos, coger está lleno de cobras es lo que voy a decir y de tigres y de leones y de un montón de movidas chungas, ¿sabes? hay tigres y hay tortugas y hay... es un aliado, os lo juro que es que esta isla está llena de serpientes venenosas, tío ya está, ya está pero... es que no es broma, ¿eh? lo único bueno de las serpientes venenosas es que nos dan un montón de experiencia, ¿sabes? vamos a poner un par de hogueras por aquí, ¿vale? que nunca vienen mal un par de hogueras para hacer nuestras cosillas todo para hacer carne y esas cosas, ¿vale? eso, eso a ver... ¿qué pasa, Kaku? te he aprendido metalurgia ¿metalurgia? pues muy bien ahí está, ponemos toda la carnecita de los bichos ahí para que se vaya haciendo poco a poco y con suerte comeremos hoy caliente, chicos bien primero de todo vamos a poner un par de armarios para poder farmear todas las cosas por aquí, ¿vale? que es lo más básico de todo y tenemos que encontrar cómo diablos se hacen las voladoras para poder tamear un animal, compañeros porque los animales nos van a ayudar sobre todo mucho a sobrevivir en esta zona y a ganar muchas experiencias ahí ¡Ya vienen más cobras! ¡Pero que han pesado las cobras de mierda! ¡Qué pesada! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya, pesada! ¡Mátame ya! y eso, ¿vale? si conseguimos un tigre, por ejemplo también un tigre pues la verdad es que vendría bien sobre todo para matear ¿te han picao? sí pues ten cuidado que eso te duerme bueno, a ver eh, armarios necesitamos madera, fibra y... y paja voy a por madera voy a hacer muchos armarios para que podamos guardar muchas cosas y así poder hacer nuestra pequeña y humilde casita por cierto, caco, voy a dormir fuera ¡Arrrrr! por eso hay que hacer la casa también por protegernos del tigre al árbol un árbol para abajo se hace de día, chicos es un bonito sitio en el que estamos pero... ¿qué hace? me ha reventado, desgraciado ¡oh! 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 que se me lleva voy a morir Sebe, siempre te quedamos Sebe gracias Sebe pelaremos tu muerte ¡ah! caeré por aquí ¡hostia que viene por aquí! ¡corre, chicos! ¡corre! ¡Dios mío, loco! Sebe, estás bien No, no estoy bien me ha demorado, pero de verdad me extrañaría que estuviese en pin, la verdad por cierto, tenemos que hacer una bandera, ¿vale? esta es nuestra bandera y tenemos que poner un mensaje para el territorio pinche pendejo larguese de aquí ese es el mensaje que es para dormir me encanta por cierto, tenemos que hacer una cama aquí porque estamos apareciendo todo el rato en el maldito barco bien, tenemos los armarios ya los voy a colocar aquí mismo para colocar materiales que tengamos por ejemplo, madera, cosas así, ¿vale? lo vais colocando aquí y fantástico, ¿sabes? ¡Uy! tengo plata eso sirve como metal, me imagino ¿Plata? sí, hay una piedra aquí de plata, sí pones la madera y todo eso que tengáis sí, sí a ver, los juncos estos sirven como paja voy a empezar a hacer el suelo suelos de paja o suelos de madera, ¿no? mejor sí, de madera, de madera vale, ya vengamos en materiales, perfecto eh... estoy pidiendo cosas, eh a ver, la casa va a ser sencilla, ¿vale? pero... es que necesitamos para prote... chicos, correo, que me he rotado el tigre jorre ¿qué pasa? ¡que me he rotado el tigre! jorre no, otra vez no, déjame empañar ya me corre mételo con las flechas lo matas, lo matas jorre, vamos hemos conseguido... mataron la amenaza de... uy, pero ha muerto ¿qué te pasó, se ve? del sangrado que me ha metido ah, tenía sangrado jorre tranquilo, yo recojo las flechas las tres flechas que he gastado ahí mira, he subido de nivel, más nivel ahora miraré como saneamos las cosas pero quiero tamear un tigre de estos y hacerme la monturita para ir ahí en plan por la isla y... marcando estilo, ¿sabes? marcando en el rey león como en el rey león, loco voy a llevar un material de palo al marido voy a ponerme un poquito de vida, ¿vale? vale, es que yo ya puedo creo que ya puedo tamear leones, me parece porque es que tengo que matar... mira como va la serpiente por Kaku, mira, mira Kaku, una pregunta ¿qué? hostia, no me lo creo, tío ¡qué suerte que ha tenido! se ha quemado la serpiente, loco se ha quemado con el fuego, loco gracias por avisarme, chicos de nada Kaku, te queremos oye, ¿me puedes hacer un arco? no me lo hago yo, tonto coger los materiales que hay aquí un montón no, 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 no ¿cómo se hace para hacer el arco, tío? ah, porque no he aprendido archery archery, chery y obelix archery archery arco, no me sale arco archery, ¿dónde está archery? he aprendido una cosa que te va a gustar ah, archery está aquí ¿qué pasa? ya está, ya puedo hacer el arco he aprendido algo que te va a gustar mucho ah, ¿sí? espero que sean unas manos para ti, Kaku porque... mejor que eso si, a ver artilleri uy, artillería vamos, cañones para afuera madre mía, que lento yo voy a aprender cosas de construcción, ¿vale, chicos? yo un poco de todo, porque si no puedes hacer cañones, Kaku, ya si, increíble cuide por esa boquita, ¿cuántos cañones quieres? siete, ocho no, traerme traerme paja, madera y fibra lo más importante, ¿vale, chicos? que es para hacer la casa porque es que primero tenemos que hacer una casa para para... para... para estar, eh... a salvo de los tigres pero una cosa, ¿qué pasa? está muy cercano, ¿no? del agua, tío esta es fundación hombre, como entre un barco por ahí, nos revienta, ¿eh? vale, pues lo haremos hasta atrás, vale yo la pondría por aquí ¿te acuerdas la otra vez que lo teníamos bastante lejillo de la costa? sí, pero no... no... no pueden disparar los barcos porque... pondremos cañones por delante y cosas por delante, ¿sabes? pondremos... cien cañones por banda y viento y pulpo toda vela no corta el mar si no vuela un velero brigantín estoy haciendo un montón de flechas para protegernos de los animales que quieren atacarnos, vale, voy a mirar cómo va lo del tema de las habilidades para hacerme... para poder tamear un tigre o lo que sea, ¿vale? bien, a ver, equitación montura genérica supongo que esto será interesante, ¿no? la montura genérica oye, por cierto, tengo una habilidad al F3 no sé qué es la habilidad al F3 no sé... no sé... ¿qué es esa? F3 place atlas... place atlas... place atlas con... ¡hola! que se... que es un parachoques para el barco, tú! ¡hola! ¿qué dices? un parachoques para el barco, tío un parachoques para el barco, tío ponlo, ponlo ¿lo pongo? ¿pero lo gasto en este barco? ¿lo vas a poner en otro, no? ¿y eso? claro, supongo... bueno, no tenemos más barcos, claro ah, vale, tenéis la habilidad, vale, vale claro aquí hay un atún, aquí hay un atún un atún, qué rico a ver, voy a ponerlo hasta el barco F3 ¡Ostras! pero esto... pero si le va grande, tío, le va súper grande, ¿no? le va muy grande ostia, pero mola de la leche mira a ver si lo puedes recoger a lo mejor es que puedes recogerlo, tío no, pero me deja poner otro ah, te deja poner más pues ya está, entonces ah, no, sí, sí, me deja colocar otro, sí, mira ¿dónde? en otro barco Kaku, ¿dónde vas? en tu cara es que de verdad, eh no tenemos esa suerte de que me deje colocarlo en tu cara te la tendremos que ver todo Kaku sí, claro, 200 en el mismo barco jajaja bueno, venga, va, madera, chicos estoy cogiendo un poco de carne de pescado con vitaminas pescariles puedo hacer 6 suelos más, venga, vamos también tienes que tener para criar ah, tienes que tener un punto para poder criar y todo permite el pionero dar órdenes a criaturas domesticadas de momento con esto podemos tamear mmm, bichos básicos, ¿vale? quiero mirar a ver, mira, nivel de doma 2 me... nooo ayúdame, Kaku hostia, dios mío, un tigre un león, un león tenemos que saber cómo diablos hacemos para... ven, Kaku, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí para mí ay, qué buena, mira el Kaku oye, una pregunta, tenemos... ¿cómo se hacen las voladoras? tenemos que hacer esto de las voladoras vale, voy a hacer una cosa primero hacemos el suelo, ¿vale? después de hacer el suelo de la casa, vamos a hacer algo importante que es todo el tema de... bueno, lo hago un poquito más adelante, ¿no? en la casa por aquí, eso va bien en plan... aquí va... ¿os parece bien aquí? no estoy ahora queda mucha roca ahí aquí, tío, hay mucha roca a ver, no creo que pase nada, ¿eh? la voy a hacer aquí, ¿eh? ahí, ahí, por ahí está bien, me gusta hola, hola, que lo he colocado arriba han puesto una cosa que está guapa, que es lo de recoger suelo si no pasa mucho tiempo, ¿sabes? que lo han puesto como en el ark vale, de momento hago esto, ¿vale? que va a ser el inicio eh... mientras tanto, mientras vayas colocando materiales por aquí y tal, voy a intentar hacer la herrería fabricar herrería, metal piedra, piel... vale, eso lo tengo allí aquí te parece muy dentro de la costa, ¿se ve o no? no, ahí, ahí me ha gustado ahí me ha gustado hombre, lo que sí debemos de tener también es un sitio hay que limpiar... vale hay que limpiar la zona esa, ¿eh? limpiar la zona esa porque va a ser una liada, dime, Caku habría que poner un pequeño sitio donde poner la metalurgia y tu rollo la metalurgia y sí que te voy a dar la metalurgia pero eso después, Caku, hombre eso después, no seas avaricias, Caku si no tenemos ni casa, ¿cómo vamos a poner la metalurgia, tío? claro bien pensado claro vale, ya tengo la herrería ojo estoy mirando algún sitio donde se pueden coger voladoras para tamear al tigre, tío joder, si esto ocupa esto ocupa todo ya, tío, macho es que es enorme la metalurgia esta ah, mira, aquí se pueden hacer cosas de metal ya, ¿eh? ¿de metal? ¿como qué? como picos y cosas así, palas uh, pues perfecto hola ship cargo back loco esto es para poder llevar cargas para el barco loco qué guapo hola hostia, se pueden hacer muchas cosas aquí, te lo juro, eh, tío muchas, muchas cosas pues ¿sabes qué no se puede hacer? voladoras que es lo que me interesa a mí, ¿sabes? es que lo de las voladoras era donde las velas puede fabricarse ah necesitamos necesitamos, mira, para fabricar las voladoras se necesita en un curtidor curtidoría curtidoría, hay que buscar yo lo tengo prendido eso curtidoría, mira aquí la curtidoría yo tengo la tejeduría tengo yo químico y curtidos que es lo de la curtiduría ahí puedo hacer la curtiduría pues haz la curtiduría tú se ve, encárgate de eso, ¿vale? ok ahora mismo es tu trabajo principal Kaku tú a farmear madera como un maldito loco voy vale, tengo meta y para fundir el meta, ¿qué necesitamos, tío? eh, la... lo que yo te he dicho, la... la metalurgia esa la metalurgia no, hombre, tío, se necesita tener una forja o algo así, ¿no? la metalurgia, el horno es ese sí, sí necesita la metalurgia esta, ¿eh? ¿puedes hacerla tú la forja, Kaku? sí, claro, te digo lo que necesita madre mía, tío, es que... necesitamos cada uno especializarnos en una rama de las cosas porque es que esto es una locura, eh, te lo digo en serio, tío es que hay tantas cosas que aprender y tan pocos puntos que puedes obtener bueno, al final obtienes bastantes puntos, pero realmente estás que es complicado, eh, tío ahí te la he puesto, pegadela a la otra para ganar eh... ¿la has puesto ya? sí, mira aquí a ver qué necesito para hacer eh, chicos, ¿puedes limpiar esta zona de aquí de plantas? vale, voleadoras, necesito solo... necesito pocas cosas, eh fibra, paja y piedras algo de fibra tengo yo vale, necesitamos fibra aquí, eh porque fibra no tenemos casi nada vale, ahí, Percy ¿más fibra no tienes? un poquito más ahora mismo no es que hay que ir un poco lejos voy a ir por ella vale, tengo las voladoras pero no sé si podré también al tigre con las voladoras estas, eh el tigre ese pues mira tigre mira un león si quieres traelo por aquí, traelo por aquí estoy yendo me ha pegado un poco me ha pegado me ha pegado ay, que me pega a mí ullo, ullo, ullo mejor me piro mejor me piro no, no ahora lo coges que no, es que necesito maniapoladoras, tío para tamearlo corre muchísimo, tío me estoy reventando, cacu te está salvando la vida toma, ya vaya, tiraco le he pegado hemos muerto los dos ya, no pasa nada pero se ha salvado la... bueno ha salvado mi Disney sí, bueno, te he vengado al menos es que justo al fondo de aquí, vale es donde está la fibra y con tan mala suerte de que realmente no tenemos nada para defendernos de los tigres solo en los arcos, vale entonces, justo ahí donde está esa fibra es donde están todos los tigres o sea, es como que están defendiéndolo, ¿sabes? ¿sabes que habría que mirar también? a ver si encontramos agua pues yo estoy viendo y no se ve mucha agua por el... por el mapa como era que había que estirarse, ¿no? a ver aquí no puedes buscar agua, vale hago un edito que hagas las metalurgias, eh para poder fabricar metal si se esconden entre estas plantas los tigres para que no lo pegamos ¿qué necesitas para la metalurgia? ¿fibra? hay fibra ahí fibra, metal y piedra vale, vale, vale piedra estoy pillando yo ahora aquí piedra hay un montón en los armarios pues pilla la piedra pon dos metalurgias de esas tochas, loco vale yo madre también me faltan cuatro de metal yo tengo vale, ya tenemos para hacer la metalurgia, ¿vale? entonces solo hay que hacer... es que yo la casa la haría... o sea, dejaría todo fuera y la casa dentro en plan guardando las cosas, ¿sabes? porque es que esto ocupa demasiado y tendremos que tener una casa demasiado grande me parece a mí, eh ¿qué os parece la idea, compañeros? es muy guay yo haría una casa tipo... ¿te acuerdas lo que hicimos la otra vez? que hicimos como un... como un fuerte sí, 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 sí hacemos un fuerte y en vez de hacer una casa cada una hacemos una grande y ya está vale necesito suelos esto lo estamos poniendo en plan a las buenas tardes, ¿vale? pero en principio era mejor colocado ahí tienes que hacer suelos ¡hala! ahí va una vale esto necesitamos cebarlo con madera a fuego y el metal lo ponemos aquí metal, ¿dónde está, chicos? metal aquí hay metal picar metal, chicos picar metal la plata eh, la plata fundir la plata oye, es que estoy haciendo picos de metal para sacar más metal eso me gusta no puedes hacer picos de metal, Kaku ¿cómo haces picos de metal? picos de metal pero no se lo tienen que fundir ah, no se lo tienen que fundir ¿en serio? no, es metal en crudo ¿en serio, tío? claro, los lingotes son para las armaduras para los cañones vaya tela, tú ah, necesitamos una hoz de esta, tú vaya capitán que no sabe que no lo sabía, loco vale, ya tengo picos y hachas de metal por la montaña deberían haber piedras en plan que den un montonazo de metal o sea, ostras, un tigre me cago en su madre y tigre los tigres están en down si, los tigres te lo quitan no, le he matado al tigre pero me ha matado a mí, tío ¿dónde ha salido? ¿dónde ha salido, loco? ha salido en el otro sitio, seguro nooo, tío tiene que asesinarte ojo, que he visto el bote de alguien, eh creo hola, aquí hay un bote hola, que hay gente aquí, tú róbales el barco, tío tienen un bote, tienen un bote aquí a ver si les puedo robar, tú que tienen aquí cosas se han hecho de todo, tío aquí se han hecho de todo uy, me parece que se han pirado de esta zona ya, eh tienen un bote, pero no creo que no lo puedo robar, ¿no? a ver no, no lo puedo robar a ver si le pongo una bandera encima tiempo restante en el área, 20 segundos, tú o sea, es imposible que lo estés robando ya, ¿no? no, no puedes robarlo sin piratería, ¿no? no sé, lo estoy robando, creo ¿en serio? no, pues he robado el bote ¿en serio? sí, te lo juro, he robado el bote eso sí, voy dentro de la leche, pero bueno he robado el bote, bueno, en verdad es que me da igual quiero suicidarme, es lo único vale, estoy en el barquito voy para allá, chicos oh, está lloviendo, perfecto, rellenad vuestras botas no sé muy bien cómo se tamea lo del tigre pero voy a probar a tamear uno ahora, ¿ok? mientras vosotros hacéis esa movida, yo voy a intentar tamear uno, ¿ok? vamos a ver si conseguimos vale creo que tendré que darle carne, me imagino ostras, ¿qué es esto? pero esto es un conejo, en serio qué guapo el conejo este, tío pero si hay dos millones de cobras pero tigres ahora no veo ninguno, tío aquí hay un montón de fibra, ¿eh? por aquí ¡un caballo! un caballo, chicos, tamemos un caballo voy a temer un caballo, tú quieto, caballo, quieto caballo, ven aquí me cago en la leche, tío por cómo corre el caballo ese, me cago en todo, tú que hay que ir en sigilo, claro porque en la rama de mira, todas las debilidades de domesticación está la rama de sigilo, ¿ves? para que los bichos no te vean claro, es que tiene todo sentido voy a ponerme la equitación 2, ahí está nivel de domación 2 perfecto con la equitación 2 ya pueden montarme no me lo creo, un tigre no la mates, llévalo para la casa ahí está la casa no lo veo un naranja súper guapo, además ¿sí? ¿dónde está el tigre, tío? estoy bien, casi no lo veo vale, lo he acabado de ver no, otra vez a mí no, tío es que otra vez se ve, date la vuelta, corre, ven hacia mí sí, se me va a matar venga, aprovechala que me está comiendo oh, mierda, requiere la habilidad 3 para atrapar requiere la habilidad 3 oh, dios mío ostia dios, tío y me va a otra cosa para allí ¿qué es eso? está saliendo, está saliendo que estoy muriendo ya, se acabó de salir ya me ha picado una serpiente se me ha matado el arco voy a coger tus cosas coge tus cosas, que tienes que matar una serpiente super gorda que pasa, ha dormido ostia, que cosa ha dormido, tú vaya momento para dormir ostia, que va por ti, que va por ti ostia, que estoy cargando el arco ostia, que estoy cargando el arco ostras, es que a mí también me está cargando el arco no puedo esta, esta, esta ahora, ¿no? ahora sí a ver si puedo domesticación 3 nivel de quitación 3 y nivel de doma 3 aquí está, si es que está aquí bueno, ahí tengo que subir un poquito de nivel o sea, el metal este es para el literalmente es que yo pensaba que se tenía que hacer el metal para poder hacer las cosas de metal, ¿sabes? y parece ser que no no, de todas maneras voy a empezar a fundir metal, eh sí, estoy fundiendo metal ya también voy a ir por más chicos ¿qué pasa? puedo hacer armaduras buenas, guapas y espadas olé así que... ah, puedo hacer, puedo hacer ¿sí? con piel, ¿no? sí, solo necesito piel vale, seberete será el encargado de las armaduras seberete a partir de ahora voy a hacer una casita para, de momento, para para que estemos ahí tranquilos, ¿sabes? de momento claro, una casita esta va a ser donde farmeamos las cosas y luego una casita pequeña para, por si nos persigue un tigre yo que sé, porque cualquier movida así, ¿sabes? voy con 200 más de metal para allá, eh y con tonamena en tierra de metal estamos en madera nivel 2000, eh, tío o sea, ayudadme a picar madera porque es que no salimos de esta, tío, eh voy me quito en sigilo, eh, caco, lo has asustado, me cago en la leche míralo, míralo, míralo no, tío creo que me ponía que necesito nivel más nivel necesito, creo soy un pirata debido cogete la ropa, hermano hola, que guapos que vais, loco ¿aquí? coge sí, sí, sí ahora parezco parezco un capitán de verdad madre mía, hermano, que guapetón a ver, a ver, mira mira, mira, el capitán de verdad, hola, eh ah, ojo a ver, caco, ven un momento ahora, porque yo no tengo pluma y vosotros sí no tienes pluma, ¿verdad? no tienes pluma no tengo pluma en el casco es que estoy mirando para poder hacer la puerta esto es para la puerta, tío no, esto es soporte de valla de madera no, esto no tiene que ser para la puerta ¿y cuál es la pared de la puerta? ah, no, es verdad, que se podían poner las paredes para la puerta que quisieses, ¿no? sí te voy a pasar lo de construcción aquí, te lo digo en serio, eh, tío es muy cómodo era así, ¿no? había que poner los diferentes tipos mira, sí, 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 sí es que esto es un lujo, te lo juro esto, eh te tienes dando más madera, eh te voy a poner aquí la puerta ahí, la puerta ahí bros, aquí muro aquí muro con ventana viene una serpiente no me pillarás porque estoy en una casa cuidado, cuidado, cuidado una pregunta ¿qué prefieres, una lanza de metal o una espada? una lanza, por supuesto pues pasen a recoger sus almas, por favor, ponla arriba madre mía perfecto muchas gracias, se ve de nada, de nada uy, me falta una pared mira que cosa, madre de dios una casa rápido y confiable, ¿sabes? hola, qué guapa la espada, tú el sablete se la da el armero bueno, yo también quiero servirme armas, eh, también la verdad, porque luego tienes habilidades con armas que están súper guays, tío claro, puedes pegar a los tías guapas mira un conejo sí, yo lo he visto antes el conejo ese ostras, pues sí que pega bien la espada lo que me gusta, tío, de este juego, por ejemplo es que no hace falta que hagas dos techos para poder poner armarios, ¿sabes? ah, ya, sí se ponen así tal cual, ¿sabes? qué bonita he puesto aquí la puerta, ¿vale? hola pero de momento es que va a ser sencillo a ver si podéis poner una camita por aquí esta de momento es sencilla esta casa, ¿vale? pero es que es para que nada para poder empezar a hacer cositas y tal, no sé qué y cuando queramos guardar las cosas pues simplemente nada metemos todo lo de dentro aquí en los armarios y ya está pero es que si no va a ser una movida, ¿sabes? para poder hacer todo lo que queramos hacer yo esta armadura la voy a tirar esta no la quiero para nada ya he pliado un poco por aquí para que no se vea tan feo, ¿vale? ¿estás llevándonos mi casa es fea? no, en plan te lo has soltado en toda la cara ¿has hecho que mi casa es fea, Gaku? espero que no haya sido así, compañero no, no, no eh ¿qué ha pasado con mi pelo? con tu pelo a ver que yo era pelirroja ¿y ahora qué eres? a ver si me he hecho vieja de golpe soy canosa ahora tienes arrugas ya, ¿eh? ¿en serio? a ver que edad tengo yo pero si me he hecho súper joven yo tengo 20 añitos, estoy hecho un primor ¿y yo? ¿cómo se miraba eso? a ver 20 años tengo yo tengo 20 yo también pero mal llevados, eh bueno, pues ya me tendré que hacer pintura para teñirme hay una vaca, le podemos sacar leche ¿te ha meo la vaca? sí, sí, sí voy a ver cómo se tamea, espérate le voy a seguir, ¿vale? para el bosque, para el bosque si tameamos una vaca le podemos sacar leche, ¿no? ¿puede ser posible? sí, 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 le podemos sacar leche ¿por qué le estás pegando? no, no, es una cobra espérate, la vaca está por aquí aquí, aquí mírala, mírala, mírala creo que tengo que tamearla con voladoras, ¿puede ser? el objeto tiene demasiada salud hay que bajarle la vida vale, bajo yo, eh, en el ano todo el culo ah, pero si se pone a correr creo que tienes que darle otra más, eh sí, sí, me pone que tiene demasiada vida todavía sigue teniendo demasiada vida a ver, voy a pegarle un poquito más esperemos que no venga un tigre tiene que estar ya vale, 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 se puede atrapar con con Chito con Chito, que Chito no sé que Chito, la verdad voy a esperar a que se pare la vaca un poco, porque es que si no no, no lo voy a pillar nunca, tú tampoco corre la vaca esta, tío, la llamaremos Fernanda a ver si la paro es que no quiero tirar las voladoras, quiero estar seguro de tirar las voladoras porque solo me quedan unas, ¿sabes? el objetivo tiene demasiada salud para estar atrapado otra vez ¿qué pasa? ¿esto como Pokémon, no? ¿o qué? hombre, Fernanda para un hombre de vaca mola, Fernanda está chulo vaya adiós Fernanda aprovecharemos su piel claro es complicado, eh, tamearla que se pone a correr como una loca, tío, macho ¿sabes qué podemos hacer? hacerle una estructura al lado cuando veamos otra vaca y encerrarla y encerrarla, claro estamos quedando sin árboles un poquito sí tendríamos que empezar a hacer ya un puerto también, eh para guardar nuestros barcos porque ahora mismo nuestro barco está ahí en plan hola, buenas tardes, ¿sabes? ojo a una cobra kaku, que rompe la cosa, sácala de ahí kaku, pero no te pongas ahí que rompe todo búscame una vaca, se ve búscame una vaca búscame una vaca vale, a ver, esto va así esto va así, va así y así, perfecto y cuando queramos ampliar solo tenemos que quitar uno así a ver, porque esto como se puede poner si hay de otra manera claro bueno, nuestra casa está bien tenemos que hacer una cama aquí dentro la tengo ya hecha ¿la cama? pues ponla mira, mira mira el tío, mira el tío ven, ven, corre, sal fuera, corre kaku, ¿qué estás haciendo? nosotros aquí trabajando, mira rick ¿qué haces? e ir durmiendo kaku que me ha mordido la cobra kaku, si va, claro mira, tengo la cama, ya se la cojo porque no hace ni el huevo el tío más raro ¿me has tocado una lanza, se ve? si guau, que guapa la lanza, eh, tío pero solo la puedo cambiar por el arco ah, no, paso, paso entonces estoy guardando todos los materiales que tenemos aquí voy a hacer un mortero también yo sí que te voy a hacer a tu un mortero, guarro mmm, házmelo todo ala joder me pidí eso yo me he subido hoy esto para algo, así que quiero tamear algún bicho, ni que sea hombre, poco a poco va cogiendo forma la cosa, eh si, no será gracias a ti que está durmiendo qué envidia me tiene he dejado caer de aquí haciéndose ¡otra vaca! voy, 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 ¿dónde estás, se ve? uh, para arriba, para arriba yendo hacia la estatua, corre voy, voy, voy está bajando, está bajando para los yuncos para los yuncos ¿no se le hace algún caso? para ahí, para ahí ¿dónde estás, se ve? estoy en la estatua yo ¿en la estatua? ¿grande? la del elefante oh, te veo ah, vale, ahí estás, ahí estás, ahí estás hay una abeja y una vaca ¿una abeja? ¿pero una abeja para qué? una abeja para una abeja ah, oveja hay una cobra también, hay una cobra también pesada la cobra vale, ¿dónde está la vaca? ahí las tienes, ahí al lado están juntas, mira ala, 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 tú hola, qué cuernos tiene ala, tío hostia, la abeja, esa está muy chula, eh tiene demasiada salud para ser atrapada vale, primero la abeja, ¿vale? espérate pon flowers o berries para tamearla para alimentar a la cabra, tú flowers o berries sí, necesito berries todo esto son berries todos estos son berries son berries, a ver todos estos son berries no, esto es cáñamo ah, vale, ahí, ahí, es verdad, es verdad es verdad, es verdad estos son berries sí, 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 es que son, sí, que son son chisandra voy a poner aquí en el último slot hombre, la cabra puede dar su juego, eh hombre puede ser un buen fichaje para la serie, eh, la cabra ahí tienes más ¿qué dices, bro? oh vaya uno por ciento, tío vaya y encima que va, que va, que va que va, esto tarda mucho en domarse, tío un jabalí yo creo que va a ser todo así, eh loco, loco, vamos a poner jabalí espérate, no toques nada, no toques nada, eh déjamela a mí, déjamela a mí que la ha pegado, ah, vale yo, 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 le he pegado yo, le he pegado yo ahí lo llevas pero dice que tiene mucha salud todavía, tío vale, 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 quita, quita, quita vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿qué le tengo más que meter? ¿qué dices? ¡me viene otro, que viene otro! vaya pues eso se lo matamos voy, de verdad, que pesado vamos, 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 vamos que tú, no, se escapará de las voladoras, tío en 7 segundos pero el concreto, el concreto es el que voy a dar, tío no sé pero te tendrás que hacer más voladoras, eh sí, eso está claro mira, se ha parado sí, se ha parado aprovecha para hacer más voy a hacer más voladoras cacu, ¿pero qué haces? tapando esto qué tonto mira que lo he dicho, tío, eh mira que lo he dicho, eh ¿qué es lo que he dicho, cacu? esta zona la vamos a dejar abierta pues nada, eh, coge y lo tapa, ¿sabes? pero aquí puede venir cualquier cogerlo todo no, porque lo guardamos dentro claro y si prevenimos de que no ataquen los animales, ¿sabes? pues de verdad, tío está poniendo parades en todos lados, tío pon puertas para todos lados también ah, pues también, es verdad joder adiós, chicos siempre os querré hay un tío y hay un león vaya joder, tío, ¿en serio, macho? que es que podré coger mis cosas sin que me... ostras, no, no podré cogerlas está aquí el tigre, hay dos me están cambiando la puerta de casa, chicos ostia, ostia que están rodeándolo en la casa chicos no me están rodeándolo aquí ah, dios mío es que es culpa de cacu aaaaaaah sacarlo a la casa ¿en serio? dios mío, me están rodeando la casa, chicos tío, ¿y ahora qué? estoy matando a uno, yo voy a coger la espada que me has dejado aquí, se ve es lo único que puedo hacer ponte la espada, ponte la espada, hippie hola, hola, los armarios, tío nooo los dos pernos todos, chicos joder, macho ahí ves la puerta toma, hippie toma a ver si le puedo pinchar ala, ala ostia, 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 ostia de una mala leche, tú estamos perdiditos hola, vaya tiraco ostia, vaya tiraco me ha dado el tigre ese tío, macho dale, dale ahí, cacu dale ahí, dale ahí ya llegó buena uff aún queda uno ha muerto caco ha muerto caco ha muerto, caco ha muerto hay dos hay dos más, sí le he clavado, le he clavado, le he clavado la espada toma toma, perri ostia toma ostia, tío, que nos están ahí dentro de la casa tres tigres, tío lo salvo, lo salvo aaaah ostia, tío aquí para también animales, es que es exagerado, eh, loco, tío sí que sé a ver si encuentro la vaca de antes es que no entiendo lo de las voladoras, no entiendo cómo va, tío, o sea yo dentro de las voladoras pero no me deja darle comida ni nada, tío mira la vaca, está aquí la vaca a ver, vaquita tú no me caes bien y yo a mí tampoco, bueno, tú sí me caes bien ay, mira, que se puede alimentar 1,8, es que tarda un montón en alimentarse, tío tiene que haber alguna comida que le guste más, tío el trigo, ¿no era? ¿era el trigo? el trigo, no creo ah, bueno, puede ser, puede ser, eh sí, puede ser, puede ser que tarda mucho en domesticarla voy por un 2,7%, loco, es un montón, tío ay, me tomeas un mono si, pues estoy tomeando una vaca ¿cómo vas a tomear un mono ahora? come, hippie colgada es una vaca hembra no, claro, si no sería un toro caro aprende clases de naturales con Nexus HD ¿no habían zanahorias en el barco? que igual le gustan más pues no lo recuerda ah, no, era el otro que se hundió están en el fondo del mar esas esas zanahorias ahora te siento mucha pólvora, chicos muy bien, yo estoy tomeando una vaca no sé si no servirá para nada pero me hace ilusión, la verdad pero le hacemos un estable a la vaca, tío para que no se la coman por la noche ¿no? sí, habría que hacerse hombre, es que se la van a cepillar más rápido a la pobre se la van a cepillar de la hostia de rápido se la van a cepillar, eh tío, ¿podríamos montar la vaca, tío? pues espero que sí sí pero solo tú ¿solo yo? ¿solo yo podré montarla? claro, porque tienes la habilidad no, creo que también se la puedo desmontar no, no, me parece que no, eh solo el que la tiene, creo ¿esto qué es? bueno, es lo mismo de antes es menta orégano, orégano igual le gusta más el orégano espérate, a ver orégano, que rico orégano, ¿te gusta el orégano? no ¿vegetables? no, menta menta le gusta más la menta a ver ¿quieres menta, niña? no, tampoco le gusta la menta solo le gusta la mierda esta tío bueno chicos después de un largo e intenso rato ahí atrás tenemos a nuestra amiga Fernanda bueno, no la he cambiado todavía pero lo cambio ahora Fernanda y mirad lo guay que pone pone equipa un cubo vacío para obtener para ordeñar a Fernanda ¿tenéis cubo vacío chicos? a ver, voy a mirar la dirección no sé que es uno cubo cubo ¿no hay cubo? Ahí debería haber cubo Porque no puedo montar a Fernanda Ven para casa Fernanda Vale, ¿Quieres un cubo? Si ¿Me has hecho un cubo? Vamos a hacer la persona Tenemos leche para desayunar Fernanda vente para aquí Ostras hay un jabalí ahí El jabalí me atacara si le hago algo Hola Pues seguramente, estoy pidiendo azufre Bro, bro, bro Estoy temiendo al jabalí Estoy temiendo al jabalí Tardará bastante pero lo temeré también Llévate a Fernanda para casa Creo que no le podéis dar ni órdenes A la vaca me parece Creo que no podéis darle ¿Puedes darle órdenes a la vaca? No lo sé, dame un momento, estaba haciendo el cubo O no tienes rango suficiente Te he dejado dos cubos ahí ¿En serio? ¡Que se comen a Fernanda! ¡Ayuda chicos! Vaya Chicos, por favor ayudadme, por favor os lo pido Estoy aquí, estoy aquí Fernanda vente Fernanda Uff, suerte, suerte, suerte Déjame el cubo, el KQ Voy, toma, cógelo En el barco siempre hay que llevar un A lo mejor se hubiera salvado tu barco así No creo Tenía un agujero muy gordo Fernanda te voy a ordeñar por primera vez Fernanda Toma Voy a hacer la primera ordeñación A ver Fernanda, a ver Me equipo un cubo, a ver Leche de Fernanda Ojo, 80 de leche Me ha dado Fernanda Ostras 80 de leche, bro Ostras, que chulo Podemos hacer queso con esta leche Necesitamos una nevera, eh Para guardar toda esta movida Y el toro lo podré tamear Es que también hay un toro, tío El toro, el toro, el toro Pero no sé si puede tamearlo el toro A ver, es un toro un poco Raro Un poco raro el toro este, a ver Me deja tamearte, toro Para domar, usa la voleadora para atraparlo y luego alimentar Vale, pero es que es que es muy poco rato lo de la veladora, eh Ya Y no me deja atraparlo Porque tiene demasiada vida En playa Voy a intentarlo, eh Chicos Joder, lo he matado Joder Que hago la leche, tío Más vacas, no Ahora quiero un... Un jabalí Que los jabalíes se pueden montar ¿No los jabalíes? Mmm... No sé Chicos ¿Habéis visto un jabalí por aquí? No No Se ha escondido, desgraciado, tío Se ha escondido Míralo, aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Este es nivel 2, este también antes Es eso Ya tengo puntos, chicos Para la equitación de nivel 3 ¡Ojo! A ver No me llega para la doma de nivel 3 Pero para la equitación de nivel 3, sí Ahí está Y si subo un nivel más, ya puedo tamear bichos de nivel 3 O sea, los tigris y todo eso Hola Olé Bueno, chicos Hemos tardado un montón Pero por fin tenemos nuestro jabalí Se llama... Kaku el guapo O sea... Bueno, no se está viendo mucho, espérate Y lo mejor de todo Es que no requiere montura para poder montarlo ¡Oh! ¡Mira, chicos! ¡No, no requiere montura! ¿Dónde estás? O sea, pero va un poquito lento, eh, por eso También te lo digo, eh Esto sirve para farmear A ver, voy a pegarle un árbol Te vemos Ostras, que viene una... Una vaca ahí No está farmeando esto, ¿no? No ¡Hola! ¡Oh, pumba! Es Kaku el guapo Mira el Kaku es tu hermano El guapo, imagínate el Kaku normal como es, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Está chulo, eh Tío, qué chulo, eh Deberíamos hacer una... Un sitio para guardar los animales Ya tenemos todos los animales Sí Y todavía no tal Y no sé si puedo montar... No, no, no se puede montar No, no, creo que no Tengo... Tengo... Tengo un regalo para ti ¿Ah, sí? ¡Ay, guau! Espero que sea ese pecho... Bien peludo Además de eso... Pero este es mejor Toma ¿Qué es? ¿Un cañón? ¿Ya hemos hecho un cañón? Un cañón No se puede poner aquí, ¿no? No Bueno, lo podemos poner aquí arriba, tú Ah, pues no está mal, ¿eh? Un cañón Bueno, pero... Debíamos haber hecho primero el tema de los barcos Pero bueno... ¡Bien, hermanos! Se lo puedes poner en el barco Es verdad Bien, hermanos De momento vamos a dejar el vídeo de aquí Mañana intentaremos hacer algún barquito guay Bueno... Un barquito guay entre comillas O empezar a hacerlo Porque... Es que esta isla es... Una isla dura, ¿eh? Intentaremos también tamear algún león o lo que sea Y ya iremos a explorar el mundo Y a ver dónde están Nuestros enemigos escondidos Espero que os haya gustado un montón del vídeo Si os ha gustado el vídeo de hoy, si os ha gustado Y además dadle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanilla para estar notificados de lo que suben Nada más que deciros un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!